Asistente de Cipriano Charrés dijo que el legislador pidió que se inculpara por el accidente. Durante audiencia inicial de la causa penal 284-2019, celebrada ayer en los juzgados penales de oralidad y control de Pachuca, el agente del Ministerio Público argumentó que en el accidente vía lo ocurrido la madrugada del 6 de octubre de 2018, en la carretera México-Laredo a la altura del libramiento del Cardonal en Ixmiquilpan, el exlegislador conducía con exceso de velocidad su camioneta, bajo los influjos del alcohol y no frenó en el alto que marcaba el semáforo. Como consecuencia, impactó contra el auto que conducía Iván Fuentes Martínez, vecino de Alfajayucan, quien falleció calcinado a causa del percance. De acuerdo con la teoría del caso, cuando Iván perdió la vida, el exdiputado local trató de persuadir a José Alan Moreno Oliva para que se inculpara y decir que él manejaba la camioneta. La Procuraduría General de Justicia de Hidalgo solicitó a la jueza de control, Karina Bertis Martín, que el diputado federal sin fuero Cipriano Charrés Pedraza sea vinculado a proceso por omisión de auxilio y por homicidio doloso, no por una conducta culposa. Encuentra aquí las noticias más importantes en Criterio Hidalgo y recuerda suscribirte a este canal y darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.